Trabajar mucho mata, así lo dice un nuevo reporte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Las agencias estiman que en 2016 alrededor de 745 mil personas murieron por un derrame cerebral o enfermedades isquémicas del corazón, como resultado de trabajar al menos 55 horas a la semana. Eso es un aumento del 29% desde el año 2000. Yo creo que el factor predominante aquí es el estrés, pero el estrés está agudizando condiciones que existen o están preexistentes en estos pacientes que eventualmente tuvieron problemas fatales debido al exceso de trabajo. Los investigadores dijeron que trabajar largas horas incrementa el riesgo de tener un derrame en un 35% y de morir por enfermedades del corazón en un 17% comparado con las personas que solo trabajan entre 35 y 40 horas semanales. Y si se preguntan quiénes son los más afectados según este estudio, los hombres de edad media o avanzada. Estas personas obviamente están con depresión, con ansiedad, agotamiento, tienen trastornos en el sueño y todo eso contribuye a un estado de vida que eventualmente va a causar consecuencias físicas, emocionales y psicológicas. Realmente es un problema de salud y seguridad que está llevando al borde de la muerte a cientos de trabajadores inmigrantes que no tienen otra opción sino que trabajar largas jornadas en diferentes tipos de trabajos donde se ganan menos del salario mínimo. Es una tendencia preocupante y que podría empeorar debido a las largas jornadas trabajadas durante la pandemia del COVID-19. ¿Y qué piensa nuestra gente? Pederle al empleador pues que tenga un poco más de cuidado con el trabajador, que no lo force mucho. Yo no lo creo porque yo trabajo 60 y tengo 50 y pico de años. Entonces el que no trabaja, el que no trabaja es el que se pone viejo rápido y la afecta. Hay controversia porque fíjate yo trabajé toda mi vida y trabajaba en factoría de 10 y hasta 11 horas. Tengo 70 y pico de años y aquí estoy. Entonces no sé, para mí fue beneficioso porque yo no sufro de nada, gracias a Dios. De cansancio y de los bolsillos vacíos, después de tanto trabajar no tengo nada. Los expertos entonces recomiendan tratar de encontrar un equilibrio entre el trabajo, que es importante, pero también la salud mental y ese es el consejo que tenemos para ustedes este día en hoy día.